apreciados estudiantes voy a refrescar y sintetizar algunos elementos fundamentales sobre el banco central cuál es la misión del banco central en una economía pues garantizar el funcionamiento del régimen monetario concretamente hablando del ecuador de dolarización e impulsar el crecimiento económico del país esta es la misión que tiene el banco central del ecuador para poder actuar a través de la política monetaria su visión es ser un banco integrador e impulsador del crecimiento económico, desarrollo y social pues también pretende como visión liderar los procesos de cambio que constituyan el referente técnico en la dolarización y con ello alcanzar indicadores monetarios óptimos a nivel internacional es decir que le permitan mantener buenas relaciones internacionales oportunas e eficientes de allí que las funciones del banco central se centran en la posibilidad de que las personas dispongan de billetes de monedas en la cantidad y calidad suficientes necesarias facilitan los pagos y los cobros que todas las personas realizan en efectivo a través del sistema financiero privado también se encarga de evaluar monitorear y controlar permanentemente las distintas herramientas de política monetaria como por ejemplo el encaje bancario y las operaciones en el mercado abierto con ello quiere garantizar la integridad la transparencia y seguridad de los recursos del estado recomienda los niveles adecuados de endeudamiento público después de los diferentes análisis después de los diferentes estudios e investigaciones que le permitan tomar decisión al gobierno y ofrece también a las personas y a las empresas públicas información para la toma de decisiones financieras y económicas es decir toda esta información actualizada analizada está al servicio de las diferentes autoridades del país como elemento de base para la toma de decisiones en cuanto a política monetaria se refiere les agradezco muchísimo por su atención que tengan muchísimos éxitos en sus estudios